En mi casa, ¿ok? Es hacia allá. Escucha, no es tu patio trasero, existen reglas. Lección 1, siempre mira a ambos lados. ¡Alcánzame! Lección 2, los autos... ¡Solpecenos y lastiman! ¿Por qué no conoces un atajo? Esta es la ruta panorámica. Me gustaría volver a casa hoy. ¿Pero por qué quieres volver? Ya te dije, todo... Esto es un terrible malentendido. Jaime y Lina, deben preguntarse qué me habrá pasado. Ah, sí, seguro. ¿Por qué esa cara? Siento ser un poco duro, pero no te veo en muchos carteles de búsqueda. Tal vez querías conocer a los humanos, pero no a mis humanos. ¿Entiendes? Ellos no me abandonarían en las calles. No a propósito. Ok, es válido. Pero ahora estás fundando las calles. No tienes collar, no tienes correa. Además, hueles un poquito a basura. ¡No cero! Y por eso, para ese perrero... Ya eres callejera. Por eso vamos a seguir la ruta panorámica. Ven, tal vez hasta te diviertas. ¿Orejas caídas? Sí, es él. Sí, conozco al perro. Es una amenaza. Sí. Duerme en mi estación de trenes. Enséñame. Por aquí. Sígueme. Hay que cruzar el río, ven. ¿En eso? ¿Nunca en tu vida has subido a un barco? Nunca había visto un barco en mi vida. ¿Cómo lo subimos en él? Ven, sígueme. Aquí, solo es un salto rápido. Ni lo sueñes. Anímate, es fácil. Te enseño. Sí, totalmente seguro. Solo ten cuidado con el queso mojado. Alguien derramó al güey. No voy a hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Sí sabes nadar o no? Sí, se va a travesar. ¿Qué prefiere? Sí, se va a travesar. ¿Nos ponen su boleto? Gracias. Disfruten. De nada. Hola, ¿cómo está su boleto? Oh, eres tan adorable. Y qué orejas tan preciosas. ¡Wow! ¡Vamos a bordo! Nada mal. Tal vez me haya equivocado. Sí, la próxima vez mejor pregúntame si tengo alguna idea antes de arriesgar tu vida innecesariamente. ¡Oh! ¿Es tu forma de decir que no quieres que muera? Yo no dije eso. ¿Entonces quieres que muera? Y tampoco dije eso. No mientas, niña. Soy reina. Oh, es un placer, reina. También es un placer. Ay, jamás te pregunté tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, me han dado muchos nombres como Podío, Puchos, Poto, Pucho, Largo, Fuera de la Basura. O sea, ¿quién quiere un nombre, no? Soy libre para ser el perro que quiera ser. Libre para ser yo mismo y para estar conmigo mismo. El cielo es mi techo. Camino por donde se me antoje. Y camino como se me antoje. Estás loco. Y aún no has visto nada. ¿Quieres oír algo bueno? ¡Claro! Son asombrosos. Ah, sí? Pues el cantante es aún mejor. Escucha esto. Todo un autodidacta. No, lo admito. Tal vez no tengo técnica, pero a veces lo importante no es el timbre o el tono. A veces eso lo importa.